¡Buenas a todos de nuevo! ¡Buenas! Estamos aquí en un vídeo vlog Bueno, este es el primer vlog que grabo después de terminar los exámenes que he estado de compras de compras de cosas de clase porque... porque bueno empiezo otra vez las clases ya no me acuerdo ni como se... ni como se que se hacían en clase ni nada llevo un montón de tiempo ya sin... coño gallinas un montón de tiempo ya sin... sin ir a... a clase sin... estudiar sí, pero... no sé estoy nerviosa en realidad estoy nerviosa porque... no sé es todo como si fuese nuevo para mí otra vez y... y no sé, espero que se esté escuchando bien el audio y tal sé que no es lo mejor del mundo tampoco pero creo que se escucha bastante decente para ser la cámara que es y aparte... que lo digo porque hay viento hay un poquitín todo de viento entonces no sé si lo estaréis escuchando o... o qué y qué raro que no salga el perro que sale siempre por allí a... asustar se va a acabar ya la valla y no... no ha salido el... le... le... le pego... le pego... y un segundo que viene una señora y si no se va a asustar se va hablando con una cámara así sola y nada y nada me voy a quedar aquí un poquito descansando que llevo ya un ratete andando la verdad es que bueno... que eso... que lo que os decía ¿no? que estoy... estoy nerviosa en realidad por... por el hecho de volver a empezar a clase de... de otra vez... tener un horario... tener que despertarme pronto para llegar a clase puntual... tener... pues deberes... tener cosas... no sé... seguro que muchos de vosotros me matarais pero la verdad es que tengo muchas ganas de empezar porque no es lo mismo... supongo que empezar algo que... que te gusta... no es lo mismo empezar el instituto... pues... volver a clase... asignaturas que no te gustan, etc... que seguramente que hay alguna que tampoco me guste en... en el módulo este ¿no? pero... te voy a pasar esto... cojón... que se me cansa el brazo... ahí está... eh... seguro que hace... que hay... también... alguna cosilla... que no me gusta y tal... pero... pero bueno... eh... seguramente... no sé... estoy ilusionada... en general... problemas de vloggers... que pase gente... al lado tuyo y se te quede mirando con cara rara... en plan de que leches hace esta loca... con una cámara en la mano hablando... en fin... espero que el maldito ruido de los coches no se escuche demasiado... ni los pajaritos que están aquí como tocándome un poco la moral... pero bueno... pues eso... que quería contaros eso... que ya termino los exámenes... que el canal ya va a volver a la normalidad... que... bueno... lo dije en el anterior vlog... que lo siento un montón por la inactividad y tal... pero es que... los exámenes son los exámenes y quería probar... muchos de vosotros me habéis preguntado... que por qué leches me presentaba los exámenes... si iba a dejar la carrera y tal... pues... porque... ya lo dije... no la dejo del todo... pues... quiero tener las asignaturas aprobadas... para que en un futuro... cuando vuelvan... a hacerla... pues... ya las tenga aprobadas... y... y entonces... pues no tenga que volver a matricularme de ellas... etcétera, etcétera... eh... no sé exactamente cómo me han salido los exámenes... creo que bien... pero... bueno... ya veremos... y... y nada... eso... lo principal es eso... que el canal vuelve a la normalidad... que ya... al haber acabado los exámenes... pues ya... estoy libre de momento... no sé... el hecho de volver a clase... no sé cómo cambiará... mi... mi actividad en el canal... la verdad... es una cosa que no... que todavía no he contemplado... que sólo voy a tener que ir viendo... evidentemente voy a tener muchísimo menos tiempo... entonces... no sé si voy a tener que disminuir el número de vídeos semanales... no sé si voy a poder mantener el ritmo de vídeo diario... lo que tengo claro es que lo principal es... es sacarme... sacarme el curso bien... y... y que el canal... pues... no es una obligación... es... es algo... es un hobby... entonces... si tengo que... que hacer algo... voy a anteponer... o sea... si tengo que escoger entre algo... voy a anteponer los estudios a... a YouTube... espero que no os sintáis ofendidos por ello... pero... también espero que lo comprendáis... ya que... los estudios son los estudios... y... y esto es lo que en un futuro me va a recomer... entonces... pues... pues ahí está... así que nada... ya os iré informando... más sobre... espero que no me estéis viendo el brazo... ya que estoy cogiendo la cámara de una cosa un poco rara... y a lo mejor estáis viéndome la mano ahí en medio... y eso... lo siento... pues eso... que ya os iré informando de estas cosillas... ya os enseñaré... pues yo qué sé... si igual algún día me las juego y grabo en el instituto... no sé... bueno... ya veré... en principio creo que la presentación es el... es el día... 18... o 19... con lo cual... pues... ya veremos... aún no he hecho la matrícula... pero tengo echada la solicitud y tal... o sea... quiero decir que... que simplemente tengo que esperar a que abran los plazos de matrícula y tal... así que... nada... voy a dejarlo por aquí... y sé que estos dos últimos vídeos han sido los dos vlogs... y... y ha sido un poco... un poco... raro... por cierto... muchísimas gracias por vuestras felicitaciones... ya que el día 4 fue mi cumpleaños... muchísima gente me felicitasteis... me petasteis twitter a tope... eh... los vídeos también me felicitasteis por los vídeos... así que... lo he dicho que muchísimas gracias a todos... no sé si me habré saltado alguna mención por twitter... o alguna cosilla así... de verdad que lo siento... ya que... no... me es imposible saber si os he contestado a todos... espero que sí... si no... pues me lo... me volvéis a decir... oye... ahora a mí no me contestaste... y... os contesto perfectamente... ahora que ya tengo menos... menos cantidad de... de menciones y tal... y... nada... lo dicho... eh... por cierto... me estoy dando cuenta de que... en los dos últimos... no... de hecho creo que en los cuatro o tres últimos vlogs... llevo una camiseta negra... no es la misma, eh... pero... pero yo qué sé... o sea... parece que voy de luto todo el día... por la calle in the sky forever... pero... bueno... nada... eso... que muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí... que muchísimas gracias por las felicitaciones... que muchas gracias también por los dos mil... sesenta subs... creo que ya tengo... eh... que no sé por qué dos mil sesenta subs... tengo que dar las... o sea... bueno... tengo que dar las gracias a todos y cada uno de vosotros... aunque sea dos mil uno... aunque sea uno... aunque sea cien... aunque sea... dos... eh... pero... pero bueno... que... muchas gracias... y... que nada... si... esa adicación... regida...